Welcome, Kaito, el buen sonido, y quien mas, Sirius, dentro yo Te traje el sabor caribeño, producto ismeño, música de adulto, apta para pequeño Los que no saben vengan que les enseño, quiero que muestren su desempeño Esto es champeta, lo que se le falta en la receta Para que soñen duro los tacones y la chancleta Que menea hasta la tía en acleta, mostrando condiciones como acleta, dale Na, 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 si tu quieres, na, na, na A ti me pego ya, échate pa'ca Y báilame, pero bien sensual, como viene, pero Na, 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 si tu quieres, na, na, na A ti me pego ya, échate pa'ca Y báilame, eh, eh, eh Haciendo una entrada triunfarme, hace un meneo sensual Brutal, fatal, su baile es sobrenatural Fenomenal que es igüeñal, por cierto ¿Cuánto flow llevamos en un solo instrumental? La troglodita me cayó solita y me propone que compita Que de mi flow le dé una probadita Y si le doy esa cucharita, luego quien la rehabilita Mejor no después el parche a mí, quien me lo quita Otra que afirma ser mi complemento ¿Eso será verdad o será cuento? La tipa se me pega con un sweet movimiento Y despacito, despacito va bajándole Na, 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 si tu quieres, na, na, na A ti me pego ya, échate pa'ca Y báilame, pero bien sensual, como viene, pero Na, 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 si tu quieres, na, na, na A ti me pego ya, échate pa'ca Y báilame Damas y caballeros, llegué yo El Diyoki lo sabía, el bajo reventó Fulano vino solo y la fulana se pegó Y si tuviera como lo batió Le dio candela, pa'l pa' su secuela Pa' su madre, pa' su abuela Pa' sus zapatos que se quedaron sin suela Pa' que lo guarde en la cajuela Pa' que a veces en la noche le prenda una vela Con ritmo huacapela soy la conmoción Y por eso le llamamos al CD la rebelión Música que le pega a los viejitos del sillón Pa' que sacudan como una morena de color Na, 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 si tu quieres, na, na, na A ti me pego ya, échate pa'ca Y báilame, pero bien sensual como viene Pero na, na, na Si tu quieres, na, na, na A ti me pego ya, échate pa'ca Y báilame Te trajo un flow futurítico Chape está tan sal y algo místico Pero con un toque más artístico Miras algo sísmico Voy creando flow como científico Y haciendo fórmula como químico Remedio clínico En diversas situaciones ¿Por qué ser singular si tengo más de mil opciones? Un tema que equivale en uno a más de mil canciones Y para terminar que me repliquen los tacones Y bueno, con esta me despido Esperando que este tema les haya complacido Y a la vez cumplido con lo prometido Si tus oídos han sido seducidos por el buen sonido Sabes que cae todo este tema ha producido Si me oye chichirri, no me convirri La rebelión Otra cosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video